Hola y bienvenido al canal de Tony. Para ver un capítulo más de Dragones Titanoprissing, seguimos avanzando. En la historia del juego, ojo, que hay nueva ruta para conseguir las 50 últimas piezas de Desdentao que me faltan para conseguir traer a Desdentao a mi equipo. Ahí aparece Hippo. Has demostrado tener lo que hace falta una y otra vez, pero ahora te necesito en tu mejor forma. Se te ha concedido el rango de Explorador de la Naturaleza. Felicidades. Gracias. Pronto recibirás el título de Explorador del Archipiélago. Pero las celebraciones tendrán que proponerse. Tenemos que confirmar la existencia de este ejército. Pues venga, vamos a luchar. Hay 7 zonas. Vamos a llegar hasta la cuarta. Comenzamos contra 3.982 de poder enemigo en las Ciénagas Misteriosas. Ojo. Y comenzamos las luchas en el Lodazal del Embustero. Interesante sitio, por lo que veo. Este es Lodazal. Contrafuego y agua. Vamos a ver si puedo hacer unas combinaciones interesantes que me lleven a la victoria. Ahora mismo un golpecito al centro. Elimino al primer dragón. Muy bien. Los otros están casi, casi. Ahora este ataque de agua va a ser muy efectivo. Y a la izquierda con luz. Perfecto. La primera oleada conseguida. La segunda oleada también es agua y fuego. Gran ataque. De esa habilidad de oscuridad. También esa de agua. Vamos. Qué bonita combinación, ¿eh? De naturaleza. Elimino al primero. Al segundo. Y al tercero. Pasamos a la última oleada de esta primera batalla dentro del Lodazal del Embustero. Nos enfrentamos ahora a agua, fuego y oscuridad. Para atacar así de bien. Mira. Qué fácil estoy venciendo. Aunque tengo a un dragón un poquito ahí herido. Pero no va a haber problema para destrozar al último dragón. Fenomenal. Y proseguimos la aventura en las ciénagas misteriosas dentro de este Lodazal del Embustero. Unas ciénagas misteriosas que son 56 batallas. Nada más y nada menos. Pero aquí supongo que Desdentado vendrá con ganas. Siempre y cuando sea fuerte. Porque eso lo tenemos que ir viendo, ¿eh? Segunda batalla. Contra 3985 de poder. Lodazal del Embustero. Bonita imagen, ¿eh? Me gusta. Vamos a ver. Naturaleza y oscuridad son los enemigos ahora. Muy buena combinación. Y sigo acumulando buenas... Lo que pasa es que no se están forjando combos. Pero tengo esto preparado para que se monte una que no veas. Como ahora. Tres combos, una habilidad especial. Y primer dragón que cae de los tres en esta primera oleada. Y ya se monta el pifo, hostio. Pasamos a la segunda oleada. Y encima con tres habilidades especiales. Naturaleza, agua y oscuridad. He dejado tiritando a los dragones enemigos. De hecho me quito a dos. Y de un golpecito al tercero. Paso fácil a la tercera oleada. ¡Holo! ¡Oscuridad, luz y naturaleza! Este es el golpe que estaba esperando. Mira. Luz, oscuridad, agua. Y dos combos. Los he dejado ya tiritando. Ha caído uno. A la derecha va a caer el otro. Queda al centro. Al que ataco con fuego y agua. Para vencer. Así de fácil. Luego me decís que... Pero es que... Todo está en las combinaciones. Tampoco hay que estudiar mucho, eh. Yo sé que podéis hacerlo. ¡Vamos! Pasamos a la tercera batalla. Contra 3.990 de poder. Yo sigo teniendo 4.500. A veces ese poder... No te dice que vayas a ganar. Todo está en las combinaciones. En el poderío. En la estrategia que tengas. Con los... Con las habilidades especiales. Yo creo que tengo un gran equipo. Tampoco te digo que te copies. Cada uno que haga el equipo que quiera. Pero oye. Tengo un buen equipo. Y lo aprovecho. Para destrozar a estos dragones. ¡Agua! Y luz. En 4 oleadas. Nada más y nada menos. En esta... Lodazal del embustero. Pasamos segunda oleada. No temo todavía por la vida de ninguno de mis dragones. Así que sigo atacando. Pues así. Forjando combos increíbles como 6. Y ahora mismo tengo 5 habilidades. Que utilizo para destrozar al último dragón. Tercero oleada. Me encuentro con fuego... Y agua. Ahí voy. Con 2 habilidades especiales. Lo dejo tiritando. Este me gusta. Todo el ataque de luz posible. Para pasar... A la última oleada. 2 dragones de luz. Ataco con oscuridad. Muy bonito. Porque he llegado a formar hasta 4 combos. Que han hecho muchísimo daño... A uno de los dragones. Vamos a por el siguiente. Que está a la derecha. Uy. La oscuridad le va a dejar... A mitad de vida. Y ya solamente la suerte... De la realización de combos... Me vuelve a dar la victoria. Como lo está haciendo. Fantástico. Y sin perder ningún dragón, eh. Las ciénagas misteriosas se plantean divertidas. El lodazán del embustero... Sigue dando... Alegrías a mi equipo. Estoy al nivel 32. Nada más y nada menos que... Vamos a ver que ha nacido en el criadero... Un fuego fénix abrasador... De 5 estrellas verde. Magnífico. Este ya le tengo y por lo tanto... ¿Puedo mejorar al fuego fénix? Va a ser alucinante. No me lo puedo creer. A ver, a ver. ¿Dónde está el fuego fénix? Oh, pero es que le tengo en 2 estrellas. Pues entonces le voy a cruzar, eh. Vamos a ver. Ay, sí, tengo 3. Fuego fénix. ¿Y este sería el cuarto? Vamos a ver. Sí, el quinto. No me lo puedo creer. Entonces, nada de nada, eh. Voy a entrenarlo de todas formas. ¿Cómo puedo tener tanto fuego fénix sin darme cuenta? Increíble. Vamos allá. Entonces, ahora... Lo que hago es que voy a gastarlos en el Grimlin. No creo que pueda entregar de 5 estrellas, ¿o sí? No. No puedo, eh. Pero... Al criadero me marcho. A ver ahora quién tenía por aquí. Vamos a ver. Pues a este mismo fuego fénix. Con otro fuego fénix. No me gusta la combinación. Era por eso porque no los utilizo. No me gustan las combinaciones. Fuego fénix con este abrasador. Lo entreno. Y bueno, las combinaciones son interesantes. Venga, lo utilizo. Y así consigo otra llavecita para seguir mejorando en el juego. Para seguir consiguiendo runas. Unas runas que llevo 2.359. Quiero acumular 4.000 para irlas a gastar. Nada más y nada menos que a la tienda. A ver si consigo otro dragón de 5 estrellas. Pero de momento... Yo creo que así me vale. En cuanto... A los alfas, he derrotado al Besti Bestia. Y venga. Pues yo creo que de momento... Vamos a por la cuarta y última lucha del día. Contra 4.000 de poder. En las ciénagas misteriosas. En Lodazal del Embustero. Y dejamos para el próximo capítulo... Conseguir a Desdentao. Que es... Ahora mismo... Mi objetivo primordial. Nos enfrentamos a Luz y Naturaleza. De momento los combos están siendo malos. Y flojitos. Ya empieza esto a formarse mejor. Con esa combinación de 3. Esa de agua. Que va a hacer daño a izquierda. Muy bueno. Ahora... La combinación de oscuridad. Solo quedaría... Un dragón a la derecha. Ahora con estas dos combinaciones y el ataque de fuego... Lo voy a eliminar. Segunda oleada. Naturaleza y Luz. Muy bueno el ataque. Sigo ahí. Tengo 4 habilidades especiales. Y paso a la oleada 3. Contra oscuridad. Vamos allá. Todos los ataques que sean de... Luz van a flipar. Y ahí está. Que combinación más impresionante de 6 combos... Para derrotar a los enemigos. Y seguir avanzando. En la historia de este juegazo. En el que yo creo que... El objetivo va a ser... Directamente... Conseguir a desdentado. Ahora mismo no sé... Si son 50 las que me faltan. No sé dónde podría mirarlo. No sé, no sé. ¿Dónde se mira eso? Aquí. A ver dónde lo tengo. Desdentado. 984 de 1000. O sea que con 16 consigo a desdentado. Efectivamente. Así que ahora mismo... Está muy cerquita de venirse conmigo. Espero que en el próximo capítulo. De momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo... Jugando. Disfrutando. Y coleccionando dragones. En Titanoprissing. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!